¡La COPE! ¡La COPE! ¡Lo mejor de lo nuestro! ¡Lo mejor de nuestra región! Hoy en la COPE, COPE Cedral RL COPE Cedral fue fundada en el 2014 Nació en el seno de una asociación de productores que vieron la necesidad de ampliar horizontes en beneficio de quienes la integraban En adelante y conscientes de los beneficios históricos del cooperativismo se acercaron a Infocop en busca de orientación y capacitación para lograr así un aumento de su base asociativa Hoy son 34 asociados dedicados a darle valor agregado a la producción del café y a desarrollar turismo rural comunitario en alianza estratégica con un hotel local El 80% de quienes integran esta cooperativa son mujeres Este grupo de emprendedores exporta café a Inglaterra y espera a los turistas con un tour del grano de oro en las montañas de Cajón en Pérez Celedón Cedral fue fundado más o menos en el año 50 Mi papá fue uno de los que llegaron aquí primero Mi abuelo, mi abuelo fue un fundador de la comunidad Y en realidad la diferencia, por ejemplo, en cuestión de turismo La gente que nos visita, ellos dicen No, es que nos gusta mucho como lo tratan a uno Como la disponibilidad de las personas que viven en la comunidad de atender a las personas Cope Cedral cuenta con su propio beneficio para el recibo de café chancado, secado, despulpado, tostado y empacado Cedral es un pueblo muy nuboso eso puede ser una característica que haga que el sabor del café sea diferente a otras zonas en realidad tenemos alturas muy similares que se lleva a la zona de Los Santos pero en realidad hay características del café que le gustan muchas personas exportadores de café que son diferentes entonces, en las características y sabores de ese tipo de cosas uno se queda un poco debiendo ahí porque no somos catadores todavía entonces uno lo que sabe un poquito es que que todas esas particularidades de una comunidad como esta que está muy cerca de la montaña y ese tipo de cosas le dan un aroma, un sabor diferente al café recientemente su gestión empresarial fue diversificada con la construcción de una cafetería que hace las delicias de los habitantes de la comunidad cuando pensas en una cooperativa podrías imaginar negocios como este lo que sí es cierto es que cuando el negocio le da la vuelta al mundo y trabajo a muchas personas te daría gran orgullo ser parte de él una cooperativa puede exportar sus productos y servicios unite alguna o llámate algunos compas para empezar una propia conoce más en cooperativaes.coop una cooperativa tiene lo suyo sostenibilidad cooperativa coopecedral es una organización muy activa mucho de su trabajo se enfoca en cuidar el medio ambiente nos preocupamos porque en la comunidad tengamos buena relación social con las personas de la comunidad asociados y no asociados tenemos en este momento un proyecto de algo así como ambientado reciclaje con la comunidad es algo que nos unimos varias organizaciones organizaciones de la comunidad coopecedral la escuela el cedral guías y scout el grupo 332 de cedral los proyectos se reinventan cada dos meses con programas de reciclaje que permiten tener una comunidad más limpia y unida buenas prácticas en lo inmediato la aspiración de los cooperativistas es ampliar su bodega y comprar más equipo maximizar las operaciones les permitirá gastar menos en beneficio de los asociados hemos hecho un balance de que nosotros nos estaríamos ahorrando alrededor de 80 millones de colones por año si dejamos de hacer esa parte todo lo que son fletes todo lo que es pagar en otra empresa que nos hagan todo ese inclusive tener que llevar el café a una empresa y volverlo a traer porque tenemos que tostarlo acá entonces eso nos encarece mucho el proceso y la idea es que esos recursos que invertimos en eso poder pasarlos al productor que al final y al cabo es el que más sufre unas 200 personas en 40 familias conforman Cedral un pueblo pequeño pero con una cooperativa grande a pesar de ser una organización joven tienen mejores liquidaciones que la competencia situación que resulta atractiva para que más productores se vuelvan potenciales asociados el valor de la semana creo que la unión es uno de los más importantes también la solidaridad creo que todos trabajamos para un mismo objetivo entonces creo que si esos son los más importantes en la ayuda mutua de unos con los otros esto se echa a ver mucho aquí en la cooperativa en todo en el trabajo en equipo y todo eso cuando pensas en una cooperativa es probable que te imagines un negocio como este lo que si es cierto es que cuando te das cuenta que de tradicional no tiene nada es más te encantaría ser uno de los asociados una cooperativa puede ser un negocio innovador una cooperativa tiene lo suyo unite alguna o llámate algunos compas para empezar una propia conoce más en cooperativaes.coop una cooperativa tiene lo suyo bienestar cooperativo la proyección cooperativa para un mayor crecimiento se trabaja en alianza estratégica con el grupo de voluntariado global works porque la idea es que no sea algo cerrado a veces a veces pasa digamos de que una organización como esta algunas personas dicen no es que eso es muy cerrado pero tal vez es falta de conocimiento digamos de conocer como es como es la cooperativa en realidad es una cooperativa que está abierta obviamente que tiene las limitantes por ejemplo uno de los limitantes para ser asociado es de ser productor de café si no es productor de café y si yo no soy productor de café no me interesa ser asociado entonces son cosas de ese tipo o tener que ver con turismo digamos tener alguna actividad turística que ofrecer a la cooperativa también Infocop les ha ayudado con recursos para la reconversión y reestructuración de procedimientos que permitan cambiar sus prácticas de actuación y gestión La COPE lo mejor de lo nuestro lo mejor de nuestra región Bienestar Cooperativo El Comité de Educación trabaja en talleres sobre el buen café que permite principalmente a jóvenes saber escoger el mejor producto para consumo personal A los asociados se les da formación para el liderazgo Tratamos de tener buenas relaciones con ASOPROCE que es la asociación de productores de CEDERAL ayudamos mucho a la escuela trabajamos con ellos y aparte con los asociados En el caso de la escuela bueno como pueden ver tenemos hoy una gran donación para la escuela que por medio de la cooperativa una empresa nos donó todo esto y es como parte de las alianzas que hacemos con el Hotel Altagracia y una empresa Global Force es la que nos ayuda nos ayudó en este momento con esta bonita donación para los chicos de la escuela que va a ser de gran ayuda la tecnología tablets por ejemplo libros Una de las historias bonitas del impacto social de COPE CEDERAL a la comunidad de Cajón tiene que ver con la propia escuela La inspiración se premió con el aroma de café al punto de que ganaron un premio en el Festival de las Artes Bueno fue en el año 2017 cuando en realidad nuestra escuela no había ganado casi nunca premios en festivales de las artes y el grupo de docentes de la escuela vinieron a tomar café aquí y iban a hacer una reunión o sea era una reunión para planear el año escolar y la directora en ese momento doña Carla Solís este ella nos decía es que es que el mural tiene que ser de algo que identifique la comunidad pero que tiene que ser algo que la identifique pero no no podía caer que era lo que necesitaba verdad y la compañera estaba tostando café y en ese momento le llegó el olor a café entonces fue ahí donde ella dijo café vamos a hacer algo con café y fue cuando bueno se hizo el proyecto del mural que es muy muy interesante muy lindo se llevó más de un mes la hechura digamos los chicos de la escuela y los la junta de educación este algunos padres de familia y es un mural que nos representa en realidad representa al campesino Costa Vicente el mural está hecho con granos de café como el pergamino el oscuro el medio y el oro es el resultado del trabajo de 10 estudiantes padres y maestros hace casi tres décadas cuatro cooperativas cristalizaron un sueño al crear con eléctricas así Cope Guanacaste Cope Santos Copelesca y Cope Alfaro Ruiz unieron esfuerzos para afianzar de manera conjunta la electrificación rural del país porque de eso se trata de pensar en grande el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica con eléctricas opera y da mantenimiento a sus dos centrales hidroeléctricas Sigifredo Solís y San Lorenzo cuenta con un sofisticado centro de control y despacho coordina y da asistencia legal y técnica a sus asociadas tiene un moderno edificio y coordina la defensa conjunta para las cooperativas de electrificación rural de Costa Rica con eléctricas tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente y mantiene una preocupación constante por el entorno social por lo que ejecuta constantemente planes de desarrollo sostenible y apoyo a las comunidades de influencia con eléctricas nos une El valor de la semana Hay que trabajar en equipo nosotros somos un equipo en tiempo de cosecha somos varias personas que estamos aquí y somos un equipo el compromiso que hay la responsabilidad que hay de que todo salga bien porque desde aquí vale mucho la calidad que va para el tostador que al final el consumidor es el que va a decir si es un buen o mal café entonces la responsabilidad es muy grande tanto administrativa como la parte de trabajo aquí en el área de chancado de secado de tostado todo eso entonces la responsabilidad es uno de los más grandes pienso yo el aula de la COPE para el futuro COPE CEDRAL quiere motivar la educación cooperativa y seguir trabajando con capacitaciones de la mano de PROCOMER ellos quieren agrupar las mujeres de la comunidad de las asociadas de la cooperativa y vamos a utilizar hasta nuevas asociadas para empezar a capacitarse ellos la idea es hacer un producto diferente la cooperativa va a sacar un producto diferente ya sean plantas medicinales todavía no sabemos que puede ser plantas medicinales puede ser que si yo algo con la brosa el café algún té o algo que se pueda que podamos dar un producto terminado y ellos bueno hablamos de tres mercados tienen Canadá Estados Unidos y Holanda para llevar ellos tienen el mercado tienen todo para ayudarnos y nosotros tenemos lo que habla las personas que son responsables y comprometidas a llevar un proyecto que podamos sacar adelante todo este esfuerzo trabajo y proyectos por venir ya calan hondo en los habitantes de Cedral su cooperativa ya se convirtió en un importante motor de desarrollo local espíritu cooperativo mejores precios la posibilidad de procesar y convertir el café en un producto terminado es de lo que más valoran los productores sí nos ha ayudado o sea a mí en particular me ha ayudado a poder ir mejorando también en mi producción en mi forma de producir ir mejorando las labores en el cafetal ir buscando la forma de tener una mayor productividad por área inclusive buscar nuevas alternativas con otras variedades de café resistente a enfermedades pero nada como el trabajo comprometido de cada uno de los cooperativistas lo que nos ha ayudado a poder no solo mantenernos juntos sino ir poquito a poco evolucionando y creciendo de alguna manera es el compromiso de todos como lo dijo la compañera hace un momento el hecho de que todos hayamos entendido que tenemos que ser responsables en lo que cada uno nosotros hacemos desde nuestro cafetal como producimos buscando siempre la calidad hasta allá acá el proceso y la administración y todo es un conjunto en donde ha habido mucho compromiso de cada uno el micro beneficio les da una buena calidad de tasa que les permite estar incluso en mercados internacionales el valor de la semana la copia lo mejor de lo nuestro lo mejor de nuestra región espíritu cooperativo conozcamos conozcamos los rostros de copecedral don luis produce café con 800 matas en media hectárea trabaja con las variedades caturra y arábigo entrega a la cooperativa hasta 5 fanegas al año asegura que copecedral llegó en buena hora a reconocerles mejores precios por su producto el precio que le pagan a uno y y bueno hay una estimulación a la hora de sembrar uno porque la empresa es de nosotros no es lo mismo que a pesar de que lo entregamos a una cooperativa a la que éramos asociados pero no es lo mismo porque esto es tan local que uno tiene mucho contacto con la empresa más información está uno más involucrado un poquito en la pues en el trabajo de la empresa porque porque a pesar de que realmente se debería aportar más pero estamos muy en contacto con ellos muy directos Don Luis dice que ha recibido otros beneficios de la cooperativa como las alianzas que le permiten conseguir los fertilizantes oportunamente y a buen precio espera que su testimonio motive a otros a asociarse este productor también celebra que los contratos de venta del café sean más estables y directos gracias a la gestión cooperativa espíritu cooperativo Otra historia interesante es la de Diego él es un joven cooperativista preocupado por generar desarrollo para su pueblo los jóvenes ahora estudian y todos quieren buscar un empleo y todo pero no se están enfocando en lo que es la agricultura que de ahí hay mucho trabajo y las cooperativas ayudan mucho al crecimiento personal de cada uno Diego dice que trabaja en Copesedral desde que salió del colegio para mí significa no sé muchas cosas porque desde que salí del colegio he estado trabajando aquí entonces me ha ayudado a crecer como persona a aprender muchas cosas porque del café uno antes acogerlo ahora aprendido de todo entonces ya uno conoce no sé calidades variedades y todo lo que es aparte del café en el proceso del café Diego mide el producto lo recibe chanca y ayuda en el secado esto se le llama sifón aquí cae el café con agua esto está lleno siempre el café aquí se separa lo que llaman flotes y el café bueno sale para lo que es aquí el chancador aquí cae todo el café y empieza aquí se le quita la cáscara roja aquí después sigue por aquí que es donde se le separa por tamaños el café grande cae a las ¿cómo se llama? a las segundas o escogeduras y de esto sale por otra parte que es la lavadora entonces todo eso y por aquí ya sale la que es la brosa el café luego el café se deja en pilas por 12 horas para que no se fermente Diego valora compartir con sus compañeros y con quienes llegan a conocer este exitoso modelo cooperativo en el bosque verde de Costa Rica vive una comunidad de amigos cooperativistas este esco un higuerón líder solidaria e idealista vemos a Iris la orquídea por los aires viene Nova la abeja trabajadora y a su lado Vuela Birdo el colibrí emprendedor juntos protegen la naturaleza y nos enseñan a ser mejores espíritu cooperativo ahora hablemos de Doña ella trabaja en el control de la entrada y salida del producto así como en el secado del café bueno esta parte del proceso del café es una de las más importantes porque la humedad que tenga el café aquí también tiene mucho que ver a la hora del tostado el café tiene que tener una humedad óptima para llevarla al tostado y no se puede dejar tampoco que se fermente hay que tener mucho cuidado airearlo bastante de acuerdo a la cantidad y al calor hay que mover el café constantemente para que no se fermente en las camas recibe más aire mientras en el suelo es más fácil mover doña Ana dice que Copesedral le ha beneficiado mucho yo siempre desde el día andaba en los cafetales y el tiempo que tengo de trabajar aquí aparte de que es bonito se aprende mucho porque uno sabe de andar en los cafetales de coger café y todo eso pero no sabe el gran mundo que es el café digamos todo los cuidados que hay que tenerle como clasificarlo todo eso es lindísimo a mí me encanta trabajar en esto me encanta he aprendido mucho finalmente conocemos a doña Yalile la encargada de tostar el café y etiquetarlo para el café depende de la variedad digamos el tueste que se va a necesitar si es para tueste claro meditamos 15 16 minutos 17 para los medios y 18 para los cursos el café se deja enfriar y reposar por 24 horas luego se pesa se muele y empaca a la bolsa se le pone la fecha de vencimiento el lote de café y queda listo para etiquetar doña Yalile nos comparte una historia de su infancia que recuerda cada vez que va a trabajar antes cuando yo estaba más jovencita mi mamá me ponía a tostar café en una cazuela y a fuego pero es muy duro y a mí no me gustaba mucho ahora yo veo cómo me sirve ahora es increíble cómo cómo lo que a mí no me gustaba antes ahora lo hago y me gusta un montón claro que ahora es más fácil todo el todo eso desde que antes era a puro juego prácticamente este proceso es manual al día doña Yalile tuesta 30 kilos mientras muele y empaca unas 50 bolsas dice que disfruta mucho su trabajo es que me gusta todo pero yo tosto el café y me gusta como queda me gusta me gusta el molerlo el empacarlo todo y más me gusta cuando se vende es un trabajo que que si las quiero mucho como doña Yalile los asociados a COPE CEDRAL están muy orgullosos de su organización pues como ellos dicen es un pueblo pequeño con una cooperativa grande la COPE lo mejor de lo nuestro lo mejor de nuestra región ¡Suscríbete al canal!